Ya vamos a recibir a nuestro siguiente invitado de hoy porque hace cuatro meses que Daniel García Pinto se desvinculó como subcoordinador del plan Juntos por lo que calificó como insalvables diferencias con el coordinador del proyecto Rodi Macías y en su momento el ahora ex jerarca denunció un enorme perjuicio económico para el Estado a raíz de cómo era llevado adelante este programa y también advirtió por el destrato del coordinador hacia parte del personal. La Ministra de Vivienda, Irene Moreira, aseguró entonces, en aquel momento también hablábamos con ella, que encargaría una investigación administrativa para indagar sobre lo sucedido y que había sido ella quien le había pedido la renuncia a García Pinto. Bueno, pasado todo este tiempo, el propio García Pinto se pregunta qué pasó con esta investigación anunciada por la Ministra y hay algunos elementos nuevos que vamos a profundizar con el ahora ex subcoordinador del plan Juntos que nos acompaña esta mañana. Bienvenido García Pinto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿cómo han sido estos meses después de su renuncia? ¿Ha tenido algún contacto nuevamente con Irene Moreira, con las autoridades del Ministerio, en base a lo que usted había denunciado y lo que se iba a investigar supuestamente? No, no he tenido ningún contacto, pero sí he estado alerta a la espera de que me llamaran para darle andamiento a la denuncia que yo había hecho, porque mi renuncia fue una renuncia a denuncia en donde yo ahí tocaba unos puntos importantes, algunos que tienen, digamos, perfil económico y otros que tienen perfil ético por el destrato hacia algunas personas que en algunos casos formaron parte porque ya no están en el plan Juntos y algunas personas todavía están en la institución. Pero lo cierto es que estuve a la espera de que lo que yo le plantee el 5 de abril a la Ministra, es decir, una semana antes de renunciar, que eran puntos que tenían que ver con denuncias específicas, yo me di cuenta que la Ministra no se iba a poner seguramente la camiseta de lo que yo estaba transmitiéndole o tratando de transmitirle. Entonces le pedí una investigación administrativa, que era lo que correspondía, y la Ministra me dijo que ese no era el momento para hacer una investigación administrativa, y me puso un ejemplo, porque Cabildo Abierto venía en ese momento de un problema con algunas renuncias, y yo le dije, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo vengo a plantear cosas específicas que le están haciendo un daño enorme al plan Juntos, que es una idea buena, la idea primigenia del año 2010 de Mujica, fue una buena idea, después la Administración que hizo Mujica del plan Juntos es otra cosa que habría que discutir la parte, pero lo cierto es que se les estaba provocando un daño en este momento y en esta Administración al tema de las viviendas, porque acá lo importante son las viviendas a construirse en forma de soluciones habitacionales, que pueden ser viviendas desde los cimientos, pero también pueden ser canastas de materiales que han dado un resultado importante, lamentablemente tampoco tuve mucho eco cuando planteé que era tanto o más importante invertir en las canastas de materiales porque la gente ponía su propia mano de obra, y eso era recuperación social también para mucha gente, que muchas veces la construcción desde los propios cimientos. Como me di cuenta de que no se iba a poner la camiseta de las denuncias mías, le pedí formalmente una investigación administrativa. Han pasado casi cuatro meses, si ha habido algún movimiento puede ser de las últimas horas, pero hasta este momento no ha habido absolutamente nada de investigar. ¿Por qué? Porque no se quiere investigar, no hay voluntad de investigar las denuncias que yo hice, que son graves y son importantes. ¿Usted habla de ilegalidades en esas denuncias? Hablo de mala administración para empezar. Fíjense, la noche de la nostalgia, que ahora va a ser la semana que viene, ¿verdad? Pues hace un año, en la noche de la nostalgia, hubo allí, digamos, un desvío de fondos que debieron haber sido para soluciones habitacionales y terminaron en el bolsillo de los trabajadores. Nada tengo que decir de los trabajadores que defienden sus intereses. Pero hubo un dinero que no debió haberse dado y eso es toda responsabilidad del coordinador, que sigue siendo el coordinador actualmente, porque no correspondía, porque la información y los consejos que recibió eran de que no correspondía dar ese dinero porque el plan no había incumplido absolutamente nada, que había habido un atraso de tres días nada más. Y eso le costó haberle pago un día a los trabajadores, que significaron, más una multa del 10%, que tampoco correspondía, significaron entre 50 y 60 mil dólares aproximadamente. Que eso hubieran sido soluciones habitacionales para entre 10, 12 y 15 familias, en forma de canastas de materiales. Y sin embargo tuvieron otro destino. Después, por ejemplo, hacer caso omiso a los consejos cuando venían las vacaciones para los trabajadores de la construcción, de que había una vivienda que iba a quedar abandonada, a la buena de Dios, y que había que poner vigilancia. Pues no le puso vigilancia, solo porque se le ocurrió no ponerle vigilancia, porque el área de arquitectura le dijo, acá en esta zona, esta vivienda, si no se le pone vigilancia, va a ser vandalizada. Por supuesto, yo me enteré después de eso, si no yo hubiera intervenido antes. Pero es que a mí se me ocultaba información. Esa misma vivienda ya fue vandalizada cuatro veces. Ha superado los 20 mil dólares que ha tenido que pagar el plan juntos para recuperarla en varias oportunidades. Y después, bueno, lo más grave de todo, ¿verdad? El destrato hacia determinadas personas, que para mí fue lo más doloroso, y fue una de las razones fundamentales por las que yo renuncié al plan juntos. Y que, bueno, yo estuve esperando en su momento, a ver, que el Instituto de la Mujer, que Beatriz Argimon, que los colectivos feministas, que el Ministerio de Trabajo, que la Dinatra, que alguna fiscalía interviniera en el tema. Bueno, durante mucho tiempo, dentro de estos cuatro meses, nadie se movió al respecto. Pero se lo hizo saber a esas personas que están mostrando, a la Vicepresidenta, a los colectivos, al Ministerio de Trabajo. Fue público. Pero presentó denuncia ante la fiscalía, por ejemplo. Fue público, sí. Yo sé que se les hizo llegar la información. Y además, digo, acá nomás en Desayunos Informales, 22 de abril, la ministra, 23 de abril, tú y yo. ¿Y las mujeres que usted denuncia fueron agredidas verbal o...? Los gestos, las palabras. Eso, exacto, verbalmente. Esas cosas, digo... ¿Hubo alguna denuncia de ellas específicamente ante fiscalía o ante la Nata? La denuncia fue pública. Después, lo que yo dije en aquel momento, y lo reitero hoy, yo no di nombres de personas porque es una situación muy compleja desde el punto de vista de la estabilidad laboral. De aquellas tres personas, dos ya no están en el plan junta. Una todavía está. Entonces, acá, lo importante es que alguien tuviera la fuerza moral suficiente como para decir, yo intervengo en nombre de la asociación que represento o en nombre del Estado. Por suerte, se ha roto el silencio y en los últimos días ha habido declaraciones en una fiscalía. Eso es muy importante. Ya han ido personas a declarar. Quiere decir que no cayó el saco roto la denuncia. Bueno, que hubo una denuncia... La denuncia fue formal, fue la... ¿Pero quién activó? ¿Fue la fiscalía que tomó el caso? De hecho, fue una denuncia de parte del trabajador. Hay una intervención de parte de una fiscalía que ha actuado correctamente porque le llega la información de que hay la presunción de algo que no debió haber pasado pero que sin embargo pasó y la fiscalía actúa. Ahora, yo no tengo toda la información porque vieron cómo es. Primero se llama a determinadas personas a declarar, supongo que me van a llamar a mí también, cosa que debió haber hecho la ministra cuando yo le hice la denuncia. Por eso es que si en definitiva hoy no hay una investigación administrativa, es muy malo desde el punto de vista institucional para el plan Junto. Usted denuncia un caso de un funcionario que fue incentivado para retirarse y vuelto a contratar. Sí, eso es una cosa que ya no es solamente de mala administración. Por eso es que yo digo que se le está haciendo un daño enorme. Yo creo mucho en el plan Junto. Pero el plan Junto no va a mover la aguja en lo que tiene que ver con soluciones para 200.000 personas que hay en el país, compatriotas nuestros que están hoy en asentamientos. Pero el presupuesto que tenemos, tenemos que aplicarlo correctamente. Y la mala administración cuesta dinero. Entonces, un trabajador que entró en el año 2011, que por imperio del decreto 90 barra 2020, del año pasado, había que achicar la plantilla en un 15%. Yo participé en eso y se logró con los trabajadores del Zunca que hubiera, digamos, voluntarios a ser despedidos. Que a muchos les servía, porque en el momento en que la gente podía ir a obras importantes que se estaban desarrollando en ese momento en el país, les servía el estímulo del despido. Y se cumplía con el decreto de parte. Eso también quería decir que no se estaba necesitando toda la gente que había. Entonces se le pagó a un trabajador muy humilde cerca de 11.000 dólares. Está bien, el trabajador llevó lo suyo porque era lo que le correspondía. Pero, ¿qué es lo que pasa si ocho meses después se lo vuelve a contratar? ¿Por qué motivo se lo vuelve a contratar? ¿De forma directa? En forma directa, sí. Se lo llamó y se lo contrató. El mismo día que yo renuncié, ese día volvió a entrar el trabajador. Entonces, resulta que ocho meses atrás se lo despidió porque, digamos, había que achicar la plantilla y por lo tanto el plan podía seguir trabajando con menos gente. Entonces, es hasta una cuestión de ética. Es como inmoral que se lo haya despedido, se le haya pagado casi 11.000 dólares, que repito, no es culpa del trabajador, y ocho meses después se lo vuelva a contratar. ¿Por qué? ¿Porque era el único trabajador que podía cumplir esa función? No, hay otra razón que yo la estoy investigando. Pero que sería bueno que la ministra supiera de esto. Porque yo me pregunto, ¿la ministra sabe de esto que pasó con este trabajador que tiene nombre y apellido y que entró en el año 2011, fue despedido en el 2020 y este año, el 2021, lo vuelven a contratar? ¿Eso es buena administración? Igual creo que poco tiempo después lo vuelven a cesar. Claro, todavía arriba de eso. Es decir, el muchacho entra el 12 de abril, el mismo día que yo me voy. Cuando se dieron cuenta que yo estaba renunciando y estaba realizando una denuncia importante en muchos puntos, dijeron, García Pinto está haciendo denuncia, no podemos hacer entrar a este hombre. Y me ha llegado, yo no tengo pruebas físicas, pero me ha llegado la información de que se le dijo, mirá, hay un problema, renunciá, después vemos qué hacemos contigo. Es una información que yo recojo en los barrios, ¿verdad? ¿Saben una cosa? El hombre no debe haber querido renunciar, porque si pidió para entrar de vuelta, es porque tenía la necesidad de tener un ingreso, de tener un trabajo. Y entonces cuando lo iban a despedir, le pisó los talones el COVID-19, estuvo en cuarentena 15 días, estuvo con COVID, y cuando se le terminó la cuarentena, lo despidieron. ¿Y ahí hubo indemnización de nuevo? No, porque estaba dentro de los primeros tres meses. Pero eso es inmoral. Le quiero consultar a usted, con todo este raconto de hechos que hace sobre la ministra, la falta de investigación, me imagino que considera que no tiene una buena gestión en el ministerio. ¿Cuál es su vínculo actual con Cabildo Abierto del que había sido parte? No hay una buena administración. Cuando al principio de la administración, y no se le puede echar toda la culpa a la pandemia, porque digo, la construcción trabajó, salvo unos pocos días el año pasado, que hubo creo que 15 días que la construcción aflojó mucho, porque estaba cuando arrancaba la pandemia, después trabajó siempre. Estoy hablando del plan junto, ¿verdad? Yo iba a los barrios y los trabajadores con la mascarilla, con el casco, con el calzado de seguridad, siempre laburando. No se le puede echar la culpa a la pandemia. Lo que hay es una mala administración. No se puede hablar a principios de este gobierno, no sé de cuánto fue que habló la ministra, 50, 60 mil viviendas, para después bajar... El déficit de viviendas es de 70 mil. ¿Eh? El déficit de viviendas es de 70 mil, en determinado momento ya había manejado la cifra de 50 mil. Ahí está. Y después empieza a bajar, y de 70 se pasó a 60, de 60 a 50, y después se siguió bajando. ¿Qué piensa de este nuevo plan anunciado de construcción de viviendas de madera? Pienso que eso puede ser algo bueno, pero no va a ser tampoco la solución, porque hay gente que no quiere vivir o no quiere construir con madera. Nosotros no tenemos madera dura acá en el país. No tenemos curupay, no tenemos lapacho. A la madera hay que tratarla, porque de lo contrario la agarra la polilla. Igual que a la política, la agarra la polilla. La madera también, ¿verdad? Por eso le vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la polilla del plan Juntos? La polilla del plan Juntos es la mala administración. ¿Pero por qué? Porque hay negligencia. Porque se administra mal. Es clientelístico. Porque se administra mal. Porque ha habido una suerte de vaciamiento institucional. Se ha prescindido de una cantidad importante de gente que tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba el plan Juntos. Y además con una persona que porque tiene ese cargo que es el coordinador, puede hacer lo que quiere. Por ejemplo, destratar en los gestos y en las palabras. Y de esto hay testigos. Por eso ahora viene la fiscalía pisándole los talones a todo este tema. Entonces, esa mala administración de los recursos económicos, la mala administración para con el personal. Y en definitiva, por más que tengas presupuesto, que tampoco el presupuesto es como para arreglar el problema de todos los asentamientos, lo del plan Juntos es muy chiquito frente a todo el problema de las 200.000 personas. Y tu pregunta. Mi pregunta era, usted está en contra de la administración de Irene Moreira, integrante de Cabildo Abierto. ¿Cuál es su vínculo actual con Cabildo Abierto? ¿Cuál es, perdón? Su vínculo con Cabildo Abierto. ¿Sigue siendo parte de Cabildo Abierto? Bueno, muy bien. Yo ya no me considero en Cabildo Abierto. Yo nunca formé parte de, digamos, de la directiva de Cabildo Abierto. Yo fue después de las elecciones internas que me acerqué para dar una mano por disconformidades que yo tenía dentro del partido Colorado. Fundamentalmente por el resultado de Talvi, que se había quedado como líder del partido. Entonces, di ese paso. Di ese paso para dar una mano. ¿Se había ido muy a la izquierda el partido? ¿Cómo? ¿Se había ido muy a la izquierda el partido? Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando... Yo tengo una departamental ahí en Agradecida y San Martín. Cuando fueron dos amigos que yo los conozco, que son oficiales del ejército, retirados ya, claro. Entonces, un día quedamos ahí para que vieran cómo era la departamental, que después fue Cabildo Abierto, ¿verdad? Entonces, Cabildo Abierto, Éxodo del Pueblo Oriental, que se lo puse yo el nombre. Entonces, uno de ellos me dice, pero Daniel, me dice, vos sos demasiado de derecha. Y yo les digo, ¿qué tiene que ver que yo sea de derecha con Cabildo Abierto, con la mano que yo quiero dar? Que, digo, tengo acá esta departamental que la pongo yo y pongo mi trabajo y mi experiencia. ¿Eso se lo dijo un miembro de Cabildo Abierto? Un miembro de Cabildo Abierto. ¿Usted qué piensa de Cabildo Abierto? ¿Piensa que no es muy de derecha? Pero te digo, de derecha claramente no es. O sea, desde Cabildo Abierto le estaban diciendo que usted era demasiado de derecha. Claro, eso lo decían ustedes. Sí, sí, pero yo nunca fui de extrema derecha, nunca me consideré. Digo, yo soy de derecha. Debo haber sido el único político que durante décadas dijo, yo soy de derecha. Porque acá existió siempre esa mojigatería que en Europa, por ejemplo, no existe. Y la gente que es de derecha lo dice con orgullo. ¿Por qué acá no la gente que es de derecha? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué acá la gente que es de derecha no dice que es de derecha? Porque la izquierda, a nivel internacional y en el Uruguay especialmente, ha hecho un trabajo de zapa tan fantástico que resulta que la derecha es lo feo, es lo gordo o es lo flaco, depende. O sea, es culpa de la izquierda que la derecha no diga que es de derecha. No, no, no. Hay gente que, siendo de derecha, siendo de derecha, se niegan a reconocer que son de derecha. Yo no me niego a reconocer que soy de derecha. Entonces, yo le dije a ese amigo, en ese momento, le digo, ¿y vos qué sos? ¿Sos de izquierda ahora? No te entiendo. Y quedó por ahí la cosa porque todos nos reímos, ¿verdad? Pero digo, era un punto a tener en cuenta y hoy yo lo digo, yo hoy no me siento a gusto. ¿No tiene partido político ahora usted? No forma parte de ningún partido político. Yo me vuelvo a la pesca. ¿Y volvería al Partido Colorado? Me vuelvo a la pesca. Ahora ya no está más tal, Luis. ¿Al Partido Colorado no volvería? Yo me vuelvo para mi casa, me vuelvo para Cuchillalta, me vuelvo para la pesca. Lo que yo quisiera, y fue por lo que más dolor me dio cuando renuncié al Plan Juntos, es el haber hecho tanta gente amiga entre los beneficiarios, la pobre gente en los barrios, pero también con los trabajadores de mutuo respeto, y que me fui con la mayor alegría. Lástima no poder seguir ayudando. Yo tengo acá, acá no, perdón, en el teléfono, tengo un montón de mensajes, pero cuando digo montón, digo cientos de mensajes de los últimos meses en donde la gente me pide que yo vuelva, yo no puedo volver, ni debo ni puedo volver, pero voy a estar siempre al lado de la gente. García Pinto, tenemos que cerrar, me queda una duda, usted que estuvo en Cabildo Abierto, ¿cómo califica Cabildo Abierto? Es difícil calificarlo. Como partido político. Es difícil calificarlo. A esta altura, digo, es muy difícil calificarlo políticamente. Yo, por ejemplo, salí del plan Juntos habiendo visto en Canelones, por ejemplo, que eran de las desprolijidades que yo le encontraba a la administración anterior, ¿verdad? Lugares donde se estaban haciendo construcciones de casas con la foto del intendente de Canelones. Eso era una cosa inadmisible. Ir a barrios como Talca, en Las Piedras, o el barrio Obelisco, y ver la construcción de casas o las heladeras llenas de imanes de heladera con la cara de Mujica o con la cara de Orsi. Entonces yo decía, pero estoy trabajando para el MPP. Yo, justamente yo, trabajando para el MPP. Entonces trataba de corregir las cosas. Es decir, esto no puede ser, esas cosas hay que sacarlas. ¿Por qué no puede ser? Si la gente que vive ahí tiene una orientación política. No, no, no. El tema es cómo se hizo el relevamiento social. Uno debería pensar que en el plan Juntos, como pasa en otras áreas de la vivienda pública, que fuera por sorteo, para que no hubiera siquiera la posibilidad de que hubiera un enganche ideológico entre yo te construyo la casa porque sé que vos pensás como yo y por lo tanto te la doy a vos y no se la doy a él que piensa distinto. Entonces habla de que el plan Juntos tiene un manejo discrecional. ¿Discrecional? En su momento, pero está claro, digo, fue un invento de Mujica el plan Juntos. La idea primigenia fue buena, fue una buena idea. Después vinieron desproligidados. Pero bajo la administración de la ministra Moreira, ahí le pregunto. ¿Ahora, ahora tiene un manejo discrecional en la actual administración? No, no, no. En ese sentido no. Pero yo lo que digo es que, a ver, digo lo siguiente, ¿qué hubiera pasado si Cabildo Abierto hubiera tenido un edil en Canelones? Montevideo, Canelones y Maldonado. Cabildo Abierto en las elecciones municipales no sacó ni un edil. Si hubiera habido un edil de Cabildo Abierto en Canelones, ¿ese edil le hubiera dado el voto a Orsi para el Fideicomiso? ¿Qué pregunta? Háganse la manina y la pregunta. ¿Usted ve una convivencia entre... ¿Cómo? ¿Usted ve cierta cercanía? Sí, la veo, sí. Te lo acabo de decir, fines del año pasado ya empecé a darme cuenta de que, digo, entre otras cosas, yo repito lo que dije, pero estoy trabajando para el MPP, no puede ser. Entonces, empecé a tratar de hacer mi trabajo, de que la adjudicación de casas fuera sin línea ideológica, fuera por las necesidades de la gente y yo sigo sosteniendo... ¿Usted habla de una cercanía entre Cabildo con el MPP? Para decirlo con todas las letras. Bueno, a ver, está claro que Cabildo Abierto tiene un... La ministra ha hecho un convenio con Orsi en un barrio cerca del aeropuerto. Pero es el intendente de Canelones y ya la ministra de Vivienda. ¿Cómo? Es el intendente de Canelones y ya la ministra de Vivienda. O sea, no debería importar el partido político si es para el... Está correcto. El tema es cómo... Porque yo vi eso y yo desde el primer momento fue en junio del año pasado que se empezó a hablar de eso y yo decía está bien porque hay que trabajar con todas las intendencias que ponen tierras, que ponen esto, que ponen la parte técnica y el plan junto pone la plata y pone otras cosas. Digo, pero lo ideal es que haya un sorteo de la gente porque si son 24 viviendas nada más ¿Alguien se puede pensar que en esa zona de Canelones hay solo 24 familias? Debe haber 300 familias. Entonces yo digo juntémoslo, hagamos un sorteo de acuerdo a los que tienen necesidades y cumplen esta... Digamos, cumplen... Cumplen esos objetivos y entonces vamos a sortear y se lo damos y que... ¿Y hoy cómo se elige la gente? ¿Hoy cómo se elige? No, hay que preguntarle a Orsi cómo eligió esas 24 familias. ¿De dónde salieron? Usted no sabe. Yo no, yo no lo sé. Bien. Yo era partidario de que eso se hiciera por sorteo. Eso y otros barrios. Pero quiero contestar a algo que... Cortito, por favor, le pido porque... Sí, sí, muy breve, muy breve. Alguien me pregunta hoy en un... de los tantos que recibí porque sabían que yo venía para acá si lo que yo estoy haciendo con esta persona que hoy sigue en la coordinación del plan Juntos no le afecta el honor. Yo digo, es un coronel retirado. Los militares tienen los... Está hablando de Rodi Macías. Sí, sí. Los militares tienen los... los tribunales de honor. Si esa persona, si esta persona se siente que yo le estoy afectando el honor, que pida un tribunal de honor, que pida un tribunal de honor y que lo juzguen sus pares a ver si todo lo que yo estoy denunciando es o no es cierto. Que pida un tribunal de honor. Las vías no deberían ser esas, ¿no? ¿Perdón? Que las vías no deberían ser esas porque está actuando la actividad pública como civil, no como militar. No, no, no. El militar es siempre militar. En todo caso tendría que intervenir la justicia. ¿Perdón? En todo caso tendría que intervenir la justicia. La justicia va a intervenir porque hay una fiscalía que está trabajando. Entonces lo que diga el tribunal de honor militar... Perdón, pero para los militares es muy importante. Para los militares es muy importante que sus pares lo juzguen y digan usted tuvo mala conducta o su conducta fue aceptable. ¿De acuerdo? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante amigos en Desayunos Informales.